Hoy volvemos a visitar a la cumbre del clima. Debemos seguir aprendiendo de los expertos y seguir buscando soluciones contra el cambio climático. La única forma de frenar el calentamiento global es tomar medidas reales como las que Ciudadanos está impulsando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre ellas están el impulso del coche eléctrico, la apertura del metro 24 horas los fines de semana, el fomento del autoconsumo, el suministro de energía 100% verde para todos los edificios públicos y la nueva ley de sostenibilidad energética. En Ciudadanos estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Solo con medidas como estas lograremos dejar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen un mundo mejor.